Cuando interpretas el personaje, lo que tienes que ser es de verdad, ser auténtico. Es que Julieta es una actriz con mayúsculas. Ha hecho los clásicos, ha hecho Tirso de Molina, ha hecho Bertolt Brecht, ha hecho Shakespeare. Aparte, montajes míticos como las criadas de Jeanette. ¿Y cuando te hice haciendo mi cobarde, comprendes? ¿Te ha quedado a ti lo de las criadas fuerte como a mí? Te pregunto. Absolutamente. El teatro era sagrado, pero adorábamos hacer cine, soñábamos con hacer cine. Julieta es la persona más sensible de ese país. Vibra con cualquier sugerencia, con cualquier indicación y la inteligencia. Ella es la versatilidad y la tragedia, pero a la vez la comedia. Ya no te digo el drama, la tragedia, pero a la vez la comedia más sutil. Me daba cuenta de que a Julieta no se la había aprovechado suficientemente en cine. Por eso yo la aproveché todo lo que pude. Proyectaba una verdad y una realidad y una modernez que no tenían normalmente las actrices en ese momento. Todos nos hemos abonado a estas frases. Es que no estoy curada. Es que no estoy curada. Una actriz que ha hecho de mi madre en tres ocasiones. Y las tres veces que ha hecho de mi madre ha sido con Pedro Almodóvar. Es la que produce sensación de verdad haciendo lo que hace. Era siempre Julieta Serrano. Y es que era muy moderna. No puede ser que se vuelva a estudiar otra vez por aquello de soñar.